No, mira, me puse a limpiada, ¿no? ¿Sabes qué te va a faltar ahora? Una extensión grande, gruesa. Ajá, me falta un cable grande. Sí, es que tienes que secar. Nomás es la demostración. Ahora ya está así, también. ¿Te sientes contento, José? ¿Sabes qué? Me falta un candado. Para cerrar el portón. Si ya tengo la estufa y todo eso, voy a querer robármela. Las cosas. Si no tengo un candado aquí para cerrar la puerta, se va a seguir metiendo. Pero en la noche, ¿qué no duermes aquí tú, José? Cuando yo no estoy, me voy a vender la grosa. Es cuando no voy a meterse. Esa estufa no va a ser decir que a Chichita la bolsearon, José. Ay, gracias, gracias. Mira, a ver. Qué bonita, Celeste. Está bien bonita, Ida. Pues chica, solo voy a dejar así. Qué bonita, a ver, damos una demostración. Su primer regalo de cumpleaños. Gracias. A ver, José, quítale la bolsa. Sí, para el precio. Si falta una mujer, no va a ir. No, hombre, pero si te toca una mujer mala, pues no. Mira, está acá. ¿Qué es? A ver. Son... Ah, sí, no sé para qué sean, pero esas guardas de todo. No, 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 sí, ya estoy acá, yo me voy a poner el pie para estar ahí todo. No, 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 sí, ya estoy acá, yo me voy a poner el pie para estar ahí todo. Pero nos va a estar una escoba y un rastrillo. Para que quede limpiesito todo. Mira. Mira, voy a dejar el cartón. ¿Está bien aquí, no? Sí. Así como el cartón. Es que para ponerle la mesa de vidrio no se puede ir porque como es vidrio luego se calienta y explota. Y la pongo un cartón, no le pasa nada. Al menos una tablita, José. Algo que se mire y bonito. Algo que se mire y bonito y este... A la doña. Pero que te quiero, mija, una escoba. Es importante una escoba. ¿Y sabes qué voy a hacer ahorita? Tengo hambre. Pues fábrícate unas tortas, José. No, ese yo te ayudo a limpiarlo. Vamos a tirar todo lo que nos sirva. Yo te voy a traer unas bolsas de la gasolinera para... ¿Cómo se dice? Para que quede bonita la casita. No, José. Eso no sirve ya. ¿Pero esto sí sirve, no? El apio sí. Sí, porque sí, ¿verdad? Ajá, el apio sí, pero lo vamos a poner en una bolsita. Un caldo de pollo. Sí, un caldito de pollo. Todo eso a la basura.